... varios años encerrados en una especie de burbuja que les construyen sus asesores en torno a la sede del Palacio Presidencial, de ahí su nombre. El síndrome de la Moncloa suele empezar a detectarse en la segunda legislatura, cuando el presidente de turno cumple cuatro años ya viviendo al margen de la realidad que comparten los ciudadanos para los que gobierna. Pero en el caso de Pedro Sánchez no hubo que esperar a que se cumplieran los cuatro años de su llegada a la Moncloa, porque desde el primer momento nuestro presidente actual decidió que a él le molaba eso de vivir aislado del resto de los ciudadanos. De la Moncloa al Super Puma, del Super Puma al Falcon, del Falcon a la Mareta, de la Mareta a Doñana, de Doñana a un acto cerrado de su partido, del acto cerrado de su partido a una cumbre en Bruselas, de una cumbre en Bruselas a un acto en Nueva York en la Asamblea de la ONU y así vuelta a empezar, sin tocar el suelo. Y esto es literal, por lo del Super Puma y el Falcon. Y este aislamiento al que te sometes tú y al que también te someten los tuyos, el que en algunos casos roza el endiosamiento con los presidentes, hace mella luego en el carácter del inquilino de la Moncloa, en su trato con los demás e inevitablemente en su forma de gobernar. Lo que Felipe González, Aznar, Zapatero o Rajoy tardaron en evidenciar cuatro años, Pedro Sánchez lo experimentó al cuarto día. ¿Y recuerdan aquella foto que Iván Rodondo colgó de nuestro presidente con gafas de sol dentro del palco, en el interior del jefe? Bueno, pues desde ese momento ya se vio que Pedro Sánchez iba a ser un adelantado en esto del síndrome Moncloa. Electoralmente, el síndrome de la Moncloa es algo que no suele cotizar a Lanza, porque te aleja de las personas que luego te tienen que votar. El problema de Sánchez es que él también puede ser un pionero en ser el presidente electo que dure menos en su cargo desde Tipos de Suárez, porque todas las encuestas publicadas en este inicio del curso coinciden en augurar una debacle electoral del sanchismo si se celebraran hoy elecciones generales. ¿Cómo será la cosa que hasta en el interior de la burbuja de la Moncloa saben que el presidente del gobierno tiene muy difícil revalidar su victoria a finales de 2023, que es cuando parece que van a ser las elecciones, y que puede incluso arrastrar a todo el PSOE a una derrota histórica antes en las municipales... ...y por eso, porque son conscientes de esa realidad, los asesores de Pedro Sánchez la han querido cambiar. ¿Cómo? Pues se les ha ocurrido... ... ...